Los mexicanos no salen del asombro, no pueden creer que el aeropuerto internacional de Santa Lucía estará listo dentro de 50 años. Andrés Manuel López Obrador se burló de ellos. Desde la Ciudad de México, Arturo Ramírez nos amplía. El aeropuerto internacional de Santa Lucía parece estar maldito. Primero fue un cerro el que se atravesó en su camino y aumentó su presupuesto. Ahora se informa que sólo estará en pleno funcionamiento hasta el 2069. Parece una broma de mal gusto y los mexicanos no saben si llorar o reír. El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez fue el encargado de soltar el dato en la mañanera. Él será el arquitecto encargado de la construcción del nuevo aeropuerto internacional y sabe lo que dice. Tendrá un desarrollo inicial que será alcanzado en junio del 2021, pero su máximo potencial, su potencial de desarrollo será a 50 años. Por su parte, el especialista en ingeniería Homero Hernández señala que el impacto ambiental y económico del aeropuerto no se ha evaluado para los siguientes 50 años. Empezando por las vías de comunicación que necesita tener para poder acceder al proyecto. Fuimos a la calle para saber la opinión de los mexicanos y esto fue lo que descubrimos. Que no se tengan los suficientes medios de transporte, o lo más importante sobre todo en este caso, el aeropuerto para el desarrollo de un próximo mundial. Esperemos que esta sea la última mala noticia del aeropuerto de Santa Lucía, que para muchos podría ser el peor legado de la actual administración por el impacto en los mercados financieros. Desde la Ciudad de México, Arturo Ramírez, cierre de edición.